¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en Skymobs En el último capítulo de esta grandiosa y poderosísima serie Iba a decir like, pero ya que estamos aquí Puedes dejar tu grandioso like para apoyar este tipo de videos Y yo en el futuro traer más contenido como este Bueno amigos, les quiero contar algo Me he equipado de una manera bastante bestial A mis perritos no los voy a dejar Perdón, los voy a dejar aquí porque básicamente Contra el Wither va a ser muy, pero que muy peligroso Y pueden hasta morir Y yo creo que en el trayecto van a morir Como esa vez que fuimos por unos cuantos mobs Se murieron antes y la verdad fue una tragedia Pero bueno amigos, les quiero contar que me he armado En una forma bastante bestial Y verán nada más esto amigos ¡Pum! ¡Ahí está! Lo he hecho fuera de cámaras Porque sinceramente cuando estaba haciendo todo esto Me tardé mucho Y no quería hacer otro capítulo Así es que lo hice fuera de cámaras Como pueden observar nada más tengo 5 niveles de experiencia Y tengo toda esta bestialidad ¿Y qué tengo? Vale, tengo mi casco con protección 2 Ok, tengo mi pechera de diamante con protección 3 E irrompibilidad 1 Eso está muy, pero que muy poderoso Pero eso no es todo amigos Tengo mis pantalones de protección nivel 2 Tengo esto también que son mis botitas con protección 2 Y ahora sí vamos bastante, bastante poderosos Ahora se está haciendo de noche porque me gustaría dormir Vale, se está haciendo de noche y en la mañana Vamos a ir a pelear Porque también les dije que donde sería la forma más eficaz de pelear Y me dijeron que en el templo Así es que vamos a ir al templo a pelear Ok amigos, tal vez Ok, es que me dijeron también cómo recoger el huevo Pero eso ya lo voy a hacer tal vez en un video bonus No lo sé, pero ya lo estaré checando, ok Bien amigos, ¿qué tenemos? Tengo salud instantánea 2 Salud instantánea 2 2, 2, 2, 2, 2 Por cualquier cosita Tenemos ahí cómo defendernos, ok Visión nocturna si es que se nos hace bastante de noche Velocidad número 2, ok También tengo aquí fuerza 2, fuerza 2, fuerza 2 Y fuerza de diferente tiempo También tengo resistencia ignia Y tengo la poción de regeneración También aquí tengo para hacer el wither Tengo mis pollos cocinados Y dos manzanas de noche Creo que estamos bastante bien poderosos Como para poder, este, contra él Ahora, también me dijeron en los comentarios Que pudiera, podría ser una jaula de obsidiana Pero la verdad es mucho picar Ah, y eso no es todo amigos Vean, filo 3 He conseguido que mi espada fuera filo 3 Mi arco tiene infinidad Tiene fuego Y aparte tiene poder 3 O sea, es un excelente arco Y aquí tengo mi pico de diamante Que es eficiencia número 4 La verdad que eso son mis herramientas de trabajo Bastante, muy, pero que muy poderosísimas Pero eso no es todo Todavía aquí tengo resistencia ignia Y ya nos vamos a ir amigos Así es que Vamos a tomarnos la visión nocturna Ahí está, perfecto Vamos a tomarnos también uno de velocidad Ahí estamos, perfecto Ahí está Eh, ya ahora nos vamos a llevar Eh, algunas enderpearls Que creo que sería lo necesario O nos llevamos Es que creo que las enderpearls por el momento No serían buena Buena cuestión Así es que nos vamos a llevar resistencia ignia Y ahora sí amigos Estamos más que preparados Vamos a comer Ahí estamos y nos vamos Hay que tener bastante cuidado aquí No quiero morir sinceramente Con que mis armas son bastante muy poderosísimas Pero bueno Vamos a destruir ese creeper Perfecto Perfecto, bien Vámonos amigos Vámonos a Uy, 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 uy No, 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 no explotes No explotes Vale, perfecto Vale amigos Nos vamos Estamos todos correctos, ¿verdad? Tengo algunos bloques Que la verdad no son los buenos bloques Que yo quedaría Pero bueno, no importa amigos Uy, escuché por ahí Aún Ok, son slimes Uy, pensé que era un creeper Dije, ya me explotó aquí Y ya se acabó la serie amigos Porque este va a ser el último capítulo Sea o lo que pase Ah, es por acá Pase lo que pase Este va a ser el último capítulo Si es que puedo derrotar al Wither Si es que no lo puedo derrotar Si es que se nos escapa Si es que sí lo puedo destruir No lo sabemos Pero va a ser el último capítulo Ya en las otras temporadas Mira, por ejemplo aquí Podría estar picando aquí 32 segundos Bueno, la verdad es que es un poquito más de tiempo En encontrar todos los bloques Y aparte pues este Hacerle la jaula Y la verdad que no Me da bastante flojera Y sinceramente No lo quiero hacer Así es que lo que pase Va a pasar Eh, vamos a ir ¿No? Uy, ya se me acabó la velocidad Pero bueno, más o menos Llegamos al punto No tengo aquí con qué Pero bueno Me voy a hacer un poquito de daño Pero no me importa Ya que nos podemos curar Con la comida que tenemos Perfecto amigos ¿Dónde vamos a pelear? Pues en la cima Uy, si me hubiera traído mis Enderpearls Para poder subir rápidamente Hubiera tirado esto La verdad Ahora que lo estoy pensando Por aquí tenemos suerte De tener una Enderpearl Pues no Bueno amigos Ya ni modo Voy a tener que subir por acá Así es que va a ser como que Otro tipo de desafíos Me voy a tomar otra Tal vez de velocidad Sí, sí Nos vamos a tomar otra de velocidad Porque nada más Lo vamos a ocupar Para llegar a la A la cima Ya posteriormente Creo que no lo vamos a utilizar Así es que De nada nos sirve Tenearlos ¿Ok? Así es que vamos a subir por acá Perfecto Subimos rápidamente Con esta poción de velocidad Bastante genial Por aquí tenemos Ciertos problemitas Ok, explotó No me va a hacer mucho que digamos Uy, eso sí que se va a poner Un poco muy complicado Pero bueno Lo logramos Eh Logramos Te vas a empezar Vas a empezar Es en serio No, no, no Vas a empezar Es en serio ¿Cómo vas a tener problemas Ahorita que todavía no iniciamos Ni con el Wither? Vale, vale Te quieres morir, ¿verdad? Te quieres morir Perfecto Vale, vale, vale No hay problema Vamos a comer un poquito más Espero que Te me vas tranquilizando Bicho del demonio Ahí estamos Perfecto Y ahora sí vamos a subir amigos Con mayor tranquilidad Vale, perfecto Este por acá A ver, te me pones aquí Y ya Logramos subir Y creo que era por el agua ¿Verdad? No Había hecho por aquí una gran escalera Perfecto Y subimos Vale, perfecto Bien amigos Bien, bien, bien Ya no necesitamos antorchas Porque vamos a pelear Este En el día Y aparte el Wither No lo va a necesitar Así es que Voy a tirar este Creo que se tiraba aquí Perfecto Muy bien amigos Ahí está Estamos Y donde vamos a pelear ¿Y dónde vamos a pelear? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el portal? ¿Ok? ¿Por qué decidí esto? Porque es la zona más alta Y así tenemos un poco de oportunidad De que vaya bajando el Wither Y vaya destruyendo todos los pasos por abajo Así es que Aquí lo vamos a hacer amigos Aquí va a ser La gran explosión Creo que Voy a tapar esto Para yo no caerme Porque ya estoy viendo Que me voy a caer ¿Ok? ¿Esto qué es? Ok, vale, vale Voy a romper esto Vale, perfecto Lo rompemos Muy bien Aquí no hay ningún tipo de Uy, creo que Las telarañas Va a ser un poco Problemita Ahora que lo estoy pensando Espérate Con el agua Puedo Puedo quitar todas Bueno, más o menos La verdad A ver, a ver, a ver Si me da oportunidad Ponerla por acá Perfecto Más o menos La logramos quitar Porque qué tal si yo me Enredo en una de ellas Y esto sí que no me gustaría En lo absoluto, eh Voy a quitar estas Por si es que Quiero salir de aquí Perfecto Ahí estamos Voy a colocar esto por aquí Nada más por colocarlo Pero Sí se ve un poco más complicado De lo que yo esperaba, eh El terreno No es el apropiado El que yo buscaba Pero bueno No hay ningún tipo de problema Esperemos hacerlo Bastante, bastante genial Perfecto Y creo que ya, eh Creo que ya Es más que suficiente Todo esto No sé dónde ponerlo No sé dónde poner al bicho Este Al bicho rastrero Aquí que explote Ay, pero van a salir los Los Estas cosas que me estaban comiendo Hace ratito Ah Bueno, ya ni modo, amigos Pase lo que pase Lo he dicho Y así se va a mantener Así es que Estamos Correctos Estamos correctos Ok, vamos a poner Vamos a poner esto por acá Esto por acá Eh Vamos a quitar esto Me gustaría tirarlo Pero bueno No importa Aquí se va a quedar Amigos Aquí va a salir Aquí va a salir El Wither Voy a dejar esto por acá Ya que no lo necesitamos ¡Ya no tengo bloques! No puede ser No me lo puedo creer Necesito bloques Bueno, ya ni modo, amigos Ni modo Así salió Y así me dificultó La situación Así es que Ya ni modo A ver Que tengo Visión nocturna De dos minutos Vale, vale, vale Antes de que ponga La última calavera Que la voy a poner En medio Ciertamente Voy a Voy a equiparme bien Visión nocturna Velocidad Por el momento Creo que no lo necesitaríamos Pero bueno Ok El agua Tal vez los bloques Ya no El agua Tal vez sí Voy a quitar estas cosas O si las voy a Voy a estar agarrando ¿Verdad? A ver esto por aquí Que se tire Y esto por acá Por acá también Que se tire Perfecto Tengo Voy a llevarme Nada más siete flechas Que me dijeron Que nada más Que con una Y si es verdad Nada más con una Puedes hacer Pero bueno Siete Espero que me dé la suerte ¿Ok? Vale Tenemos esto Ahora podemos ponernos Resistencia ignia Que va a explotar Me gustaría Tenerme Como protección Contra explosiones Pero No lo encontré No me salió Así es que Ni modo Amigos Ni modo El último cráneo Esto lo vamos a poner Velocidad Visión nocturna Vale 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 Tengo más visión nocturna Por este lado Perfecto Esto es para curarme Fuerza Ok La fuerza también Lo voy a poner Y voy a poner la fuerza 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 Ok Vale Estoy aprendiéndome Donde están las cosas Amigos Resistencia ignia Porque está este ignia De acá Perfecto Y yo creo que esto Lo vamos a poner Bueno va esto por aquí Porque es como La salud instantánea Que necesito Por si algo malo sucede Vale bien amigos Están preparados Porque yo no mucho Vamos a comer Y una vez ya que estamos aquí Vamos a tomarnos Este y este y este Vale Que se haga Y invoco Al weather Ok perfecto Tomamos esto Tomamos velocidad Vale perfecto Tomamos la fuerza Ahí está amigos Vale perfecto Destrucción Destrucción masiva Oh por dios Oh por dios Oh por dios Me he quedado aquí Es en serio Me he quedado aquí Amigos Vale 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 vamos de aquí Vamos de aquí amigos Tenemos ciertos problemas Ok Muchísimos problemas Es en serio eh Bastantes muchos problemas Vale 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 Quiero destruir estos lápiz Lazuli Es que no me No me duele nada Lo sabía que iba a destruir Pero bueno Fuerza fuerza Vale Esperense amigos No puede ser No puede ser Es en serio Vale 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 Con cuidado Con cuidado Vamos a destruir estos No me debo de caer Por favor No te debes de caer Trush Vale perfecto Vamos a destruir esto Es que van saliendo Muchos lápiz Lazuli Ahí está el demonio Ah se está allá arriba Vale Vale perfecto Es que está aquí Todo infestado Como le voy a hacer Y aquí está todo infestado Vale perfecto Destruimos al lápiz Lazuli Quiero Quiero destruirlo Con mi Vale 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 perfecto amigos Lo estamos destruyendo eh Mitad de vida Mitad de vida Quiero que baje Porque tengo Que darme Con la espada Porque mi espada Es muy muy poderosísima eh Vale vamos a agarrar Todo esto por acá La velocidad Si que nos está ayudando eh No nos hace nada amigos Uy ay Espera 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 Que si que si nos hace Que si nos hace Uy donde estoy Órale 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 Wither Órale Wither 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 Destruyete Wither Vamos Wither Super Perfecto Poder Lo hemos conseguido amigos Y fíjate yo pensé Que si me iba a gastar Bastantes Cosas aquí eh Pero no Pero no nos va a llevar La estrella Lo que buena batalla eh Se balanzó contra mi Sabiendo que Que tenía la super mega espada eh Osea con filo 3 Y luego se me acabaron Resistencia ignia Pues no se si se me habrá acabado Lo de fuerza 2 Y eso Y eso Lol eh Lol 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 Ahora Tal vez que les parece amigos Para acabar con todo eso Se acuerdan de hasta abajo ¿Verdad? Voy a bajar a ver si no me mato Espera Ahí está Oh por dios Water drop amigos Water drop Aquí puedo caer directamente al agua Ahí estamos Perfecto Esto por aquí Vamos a hacer una última batalla Con los que estaban hasta allá abajo Pero Hemos acabado con el Wither Hemos pasado directamente Ok No me hice daño Lol Vamos a tomarnos esto Ahora si ya vamos a poder ver bien Perfecto Quiero tomarme todas las pociones Que habíamos encontrado por aquí Fuerza Vale Fuerza Resistencia ignia Que la verdad no me va a ayudar en nada ahorita Pero bueno Creo que con un golpe Si amigos No Ya no van a poder hacer absolutamente nada Con un golpe los destruyo Mira Vean Vean nada más Vean nada más A ver ¿Tú qué estás haciendo por aquí monstruo del demonio? Ahí está Con un Con un golpe bastante poderoso Y miren Sin las manzanas de noche amigos Sin las manzanas de noche Que esto Nos cubre de una manera bastante espectacular O sea Siempre tenemos regeneración Fuerza Absorción No me lo puedo creer amigos Una gran batalla Contra El Wither No nos pudo hacer absolutamente nada Creo que me dieron Más lata Sus lapis lazuli Que prácticamente El Wither en sí Ya que lo destruimos De una manera bastante Bastante Pues fácil Se podría decir Creo que no voy a poder acabar Con todos estos Monstruos Ya que Es el ser Ah sí Sí, sí, sí Lo puede matar Ya que Pues van a estar saliendo Monstruos y monstruos Y no tengo Por decir Antorchas Para poderlos bloquear Pero bueno amigos Hemos acabado Con el Wither Espero de verdad Que les haya encantado Tanto como a mí Por favor Si es así Regálame ese poderosísimo Like Un gran comentario No sé si tenga para hacer Para armar a otro Wither Que la verdad Estaría bastante poderoso Pero no amigos No, 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 no Así es que vamos a ir No tengo de velocidad Ya me las acabé ¿Verdad? Las de velocidad Vale Me dieron un arco poder Dos No está nada mal amigos Pero lo hemos conseguido De una manera bastante Épica Y de noche Estoy viendo aquí Que vienen más monstruitos Claro Como es ya de noche ¿A poco ya no tengo fuerza? ¿Se me ha acabado la fuerza? ¿En serio? Bueno con mi Con mi mega arco Creo que No se mueren de un golpe Pero No, no se mueren de un golpe No se mueren de un golpe Pensaba que se iban a morir De un golpe Pero no Visión nocturnia Fuerza Fuerza 2 O sea Con esto no me hacen Absolutamente nada Y aparte tenía fuerza De 2 minutos De 8 minutos Así es que Gran Gran batalla amigos Y pues Nada Por aquí vamos a dejar El último capítulo De Skymobs De verdad que Espero que les haya Encantado tanto Como a mi Déjate un grandioso Y poderosísimo Like Un gran comentario Activa la campanita Para que no No se te pasen Los videos De este canal Y nos estaremos Viendo Después Con una nueva serie Porque Hay Skymobs De segunda temporada Y creo que Para bastantes más Así es que Nos estaremos Viendo En la próxima Bye 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 Adiós.